¡Buenas gente! ¡Detablemente FUD! ¡Hemos vuelto con FUD a lo pobre! ¡Primera edición! ¡Capítulo 10! Vamos con nuestro primer partido, espero que se encuentren ustedes muy bien y que hayan tenido unas excelentes semanas Vamos con un equipo que tiene 4 TOTS de la Premier League, acá Mertens hace una buena pared con Gabriel Jesús Recuerden que tenemos una Serie A y arriba tenemos un jugador como Gabriel Jesús que nos ha rendido de maravilla Acá muy bien, Mertens saca un izquierdazo abajo, pone el 1 a 0 en 50 minutos Acá Milinkovisavi se le va muy bien al defensa central, lo deja tirado, le rompió la cadera 2 a 0, doblemente FUD, le celebramos en la cámara, le tiramos un corazón, te creemos amigo Se ha perdido la conexión pero tiró de cable al minuto, al minuto 77, 3 puntos En el segundo partido, si hemos perdido, perdimos por conexión, íbamos perdiendo 1 a 0 Y lastimosamente nos tiró la conexión, acá como pueden ver el rival tiene un equipazo, tiene a Henry y Kono Tiene a De Bruyne, tiene a C. Señón que es un chetado Y acá ya va 2 a 0, acá muy bien Henry, espera no se aguanta Le dice a nuestro lateral izquierdo, vete a tu casa, sigue derecho, 3 a 0 Y no teníamos nada que hacer contra este rival, tenía el balón, tenía las oportunidades Nosotros no llegábamos ni una vez, nos estaban dando un baile 4 a 0 acá Con C. Señón, 32 minutos Y él nos pedía perdón porque él sabe que tiene mejor equipo Y si no nos ganaba, era un completo malo Acá C. Señón mete el 5 a 0 en 72 minutos Nosotros seguíamos luchando, queríamos aprender a jugar contra estos rivales Acá lo hacemos equivocar Hacemos una pared entre Alan y Nainggolan Milinkovizáis, otra vez con Nainggolan Y finalmente Milinkovizáis Metió un golazo Pudimos meter un gol Por lo menos 6 a 1 gana Techeritos FC Y como estamos viendo no nos estaba yendo tan bien con ese equipo Entonces hemos decidido cambiar Y vamos a jugar con un equipo De Francia Actual campeón del mundo Tenemos a Kimpen Betoves Tenemos a Areola De 84 y media Que es una bestialidad Y tenemos a Alessandrini, 82 Que es uno de los jugadores que más me ha gustado Vamos con el cuarto partido Nos enfrentamos a Kuro Kuro Iko FC Acá nos regalan un penal Al minuto 5 Y Alessandrini muy bien de fin y abajo Al medio Aseguramos El primer gol El rival tenía uno menos Le expulsaron un jugador por ese penal Y acá Martial muy bien Le engaña El central 2 a 0 Doblemente foot El rival Le da sal Será que va a tirar del cable Se va a quedar Será que se va a ir Al final de cuentas El rival No se fue 2 a 0 En 90 minutos Y tenemos 6 puntos En 4 partidos Acá nos enfrentamos A Una liga Santander Con Jordi Alba Lateral izquierdo Toss Que para mi es uno De los mejores centrales Del juego Acá Martial muy bien Se lleva a Piqué Y define abajo El Mbappé 1 a 0 Para Doblemente foot Acá Areola Muy bien Va a sacar Pero mire lo que hace Areola Se va Se va Se creyó René Higuita En aquel entonces Pero Se choca Con un defensa Y le queda al rival 1 a 1 Le regalamos Un gol Y el rival nos dice Llámanos amigo Llama a la línea de atención Al cliente Porque No sabes salir Te estás equivocando Y acá el rival nos define Con el 2 a 1 Pero Pero Vamos a ver que pasa 16 minutos Y vamos poniendo 2 a 1 Acá Mbappé se va muy bien Contra Uptiri Se va Mbappé Se la pone a Alessandrini Piqué la Logra sacar Pero Martial saca un derechazo 2 a 2 En 45 minutos Un gran partido En el primer tiempo Lo mandamos a callar Y dice A quien vamos a llamar Llama tú a la ambulancia Porque te vas a ir Te vas a ir Con ese 3 a 2 En el 88 Muy bien Hemos ganado Gran partido De Mbappé Y vamos Por nuestro Sexto partido Con esta victoria Acumulamos 9 puntos En primera división Acá como siempre Un retraso Se me olvidó Grabar El equipo Del rival Pero se llamaba Colombia Acá no se Intenta Tirar fuera de juego Pero le sale mal Y Alessandrini Pone el 1 a 0 En 2 minutos Y le dice Alessandrini No te escucho Que estás intentando hacer Se la toca Mbappé Mbappé Los deja tirados A todos Se la Hace una pared Como dicen Algunos Youtubers Con el arquero Y le queda Alessandrini Para el 2 a 0 En 12 minutos Y le dice Alessandrini Ya estás muerto Amigo Porque Porque vamos A hacer El 3 a 0 Triplete De este Gran jugador No me imagino El de 86 Como será De bestia Incluso Vale más De 100 mil Monedas Y mire Hasta Alessandrini Roba Mire Es que Hasta Defiende Muchachos Es una Adquisición Que deben hacer Y acá Al Martial Pone el 4 a 0 En 45 minutos Y le dice Amigo Ya Silencio Silencio Que ya no tienes Que hacer nada En este partido Pero Nosotros Nos seguimos Equivocando En defensa Tiene a Martial Y me lo que hacer Si señor Que golazo Nos acaba de hacer Y Ahí pensamos Que iba A remontar Porque lo estábamos Callando Sería el karma Sería todo Pero en 90 minutos Logró hacer Otro gol Muy bien Y Ben Yeder Pone el 2 a 4 Pero a favor De doblemente Put Y con esto Obtenemos Otros 3 puntos Ya serían 12 En primera edición 4 ganados 2 perdidos Y acá nos enfrentamos A una serie A Será que se viene La venganza De la serie A Será que se viene La venganza Porque recuerden Que hemos cambiado Equipo Tiene un equipazo Ese Higuaín No se come un gol Tiene al Papu Gómez De arriba Con el delantero De la Juventus Y acá Higuaín Mira lo que va a hacer Se frena Se frena Saca un derecha Y es imposible Para Leola Incluso Va y coge el balón Porque dice Que de pronto Nos va a golear Pero acá Walker No se hace un penal Le sacan roja Y creemos que Este partido Va a ser para nosotros Varas no puede cobrar Pero si lo va a cobrar El de siempre Roman Alessandrini Que nadie lo conocía Todo el mundo lo conoce Es Por el FIFA Nadie sabía Que ese jugador Jugaba en la MLS Y pone el 1 a 1 Para doblemente Pero acá Higuaín se inventa Otro gol De otro mundo Y nos mandan a callar Es claro Obviamente nos mandan a callar Porque nosotros Le cantamos el gol En la cámara Y acá otra vez Higuaín 3 a 1 En 58 minutos Y él nos dice Doblemente A callar A dormir Alessandrini Se la toca Dembélé Que había acabado de entrar Dembélé se saca 1 Alessandrini Se la pone a Mbappé 2 a 3 Para doblemente No te escucho Le dice Mbappé Vamos Vamos por el 3 a 3 Muchachos Pero no nos dio Perdimos 2 a 3 Un gran partido El rival Con 10 hombres Y nos ha ganado Ganó Alchemistas 3 a 2 4 ganados 3 perdidos 12 puntos Seguimos luchando Por mantener la edición Por clasificar A ese FUT Champions Que es El tan Anhelado premio Con el que queremos Terminar Esta Y demostrar Que con un equipo Pobre Si se puede llegar A grandes cosas Acá muy bien La pared entre Martial Alessandrini 1 a 0 Para doblemente FUT En 9 minutos Perdón Y como hemos Celebrado de costumbre En la cámara Y acá Un parante Para atrás De Alessandrini Y de derecha También Los hace este muchacho 2 a 0 Dedicado a todos Los seguidores De doblemente FUT 2 a 0 Y el señor Sebastián 10R Se ha marchado Acáso Con una derrota En 90 minutos 2 a 0 Ya con eso Manteníamos la división Y hemos clasificado A FUT Champions Si señor El próximo capítulo De FUT A lo pobre Será el FUT Champions Y esta semana Lo tendrán En el canal Muchas gracias Por seguir esta serie La he disfrutado Enormemente Hemos Jugado FUTBOL Del bueno Un FUTBOL Muy bonito Y recuerden Activen la campanita Suscribanse Al canal Comenten lo que quieren Comenten las series Que quieren ver Ya para FIFA 19 Seguiremos creciendo Gracias a ustedes Este canal Es de ustedes Hasta la vista Seres vivos De doblemente FUT Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil